Y sean bienvenidos de nuevo a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos con las noticias. Los diablos no suman. Los diablos rojos del Toluca no pudieron sumar en su visita a Rayados de Monterrey, con anotaciones a balón parado de Miguel Ayun y Nicolás Sánchez. La pandilla se quedaron con las tres unidades en encuentro correspondiente a la jornada 5 del torneo Apertura 2019 de la Liga MX. Monterrey generó la primera opción al minuto 5, con disparo cruzado de Maximiliano Mesa, que impactó a la base del poste izquierdo. En el contraremate, Pizarro la envió afuera. Los diablos respondieron con un cambio de juego que recibió muy bien Felipe Pardo. Dentro del área, el colombiano disparó, pero Barobero, en el fondo, estuvo atento y desvió, manteniendo a salvo su meta al minuto 6. A balón parado, Monterrey consiguió ponerse en ventaja. Fue un largo tiro libre que Miguel Ayun cobró con potente derechazo. El esférico rebotó en el área chica y se fue al fondo para el 1-0 al minuto 21. Más tarde, Gallardo tuvo un par de opciones. Propuso el balón en el travesaño al minuto 26 y en la base del palo derecho al minuto 28. El cierre del primer tiempo, Monterrey tuvo oportunidad de aumentar la ventaja en un contragolpe, pero Funes Mori culminó enviando el balón por encima del arco. La golpe dispuso un movimiento para el complemento, el ingreso de Diego Rigonato por Adrian Mora, lo que le permitió generar peligro con Felipe Pardo, pero el balón salió desviado. Antes de que Toluca pudiera emparejar, Rayados aumentó la ventaja al minuto 54, de nuevo en una jugada a balón parado. En tiro libre, Layun puso el servicio y de espaldas al arco. Nico Sánchez remató de cabeza clavando el balón en el ángulo superior izquierdo para el 2-0. Los Diablos tuvieron opción de descontar con remate de cabeza de Gligliori, pero Barobero contuvo el esférico manteniendo el 0 en su meta. Toluca se salvó del tercero al minuto 73 en tiro cruzado de Gallardo, que se fue apenas desviado. El resultado deja a los Diablos con apenas un punto en su cosecha. En la jornada 6 volverán a casa para recibir a Tijuana. Por otro lado, la idea es corregir. El director técnico de los Diablos Rojos, Ricardo Lavolpe, reconoció que el equipo no está en buen momento y reflejó de ello fue la derrota ante Monterrey en la jornada 5 de la apertura 2019 de la Liga MX, pero aseguró que seguirá buscando la manera de corregir el mal arranque del equipo. En primera instancia, el estratega destacó que al equipo le falta asimilar su sistema de juego, pues señaló que el torneo pasado el equipo ya había mostrado orden y reflejado equilibrio. Creo que el sistema ya es conocido por mis jugadores, más allá de que vino Chala. Los demás jugadores son los mismos, no creo que pase por ahí. Creo que no estamos en un buen momento, no le veo posesión de pelota, protagonismo. Entonces creo que hay que seguir hablando, hay que ver recambios. Hay jugadores que no están en el nivel futbolístico, los sistemas de juego se hacen a través de jugadores. Estamos buscando y veo que puede perder, pero lo que más me preocupa es que no estamos teniendo gol. Si bien, los dos minutos del segundo tiempo tuvimos una jugada clara para ponernos uno a uno. No te pones algunas veces dicen, ese gol no es importante, pero sí lo es porque el ánimo es diferente. No la metes y agachas la cabeza, finalmente hicieron opciones de gol, explicó. No obstante, señaló que en el equipo ya se había hablado del peligro que podía representar Monterrey, en la pelota parada y fue justo donde hizo daño. Así, aseguró que seguirá el análisis para salir de la situación sin duda. El estratega argentino descartó por completo no tener el respaldo de sus jugadores. Yo fui jugador y sé que jugador que entra a la cancha, quieren ganar, que no les salgan las cosas, porque no estás en un buen momento, es otra cosa. Yo siempre respeto a los jugadores y jamás voy a decir que mis jugadores no me han respaldado. En eso tengo total seguridad, creo que tengo buen diálogo con ellos, no estamos encontrando lo que hay que encontrar en un equipo. El sistema, el parado, la cobertura que hay que hacer en la defensa, eso es otra cosa, pero por lo menos por mis jugadores pongo las manos en el fuego, sin duda alguna, añadió. Finalmente, señaló que desde hace un par de semanas también se efectúa en Toluca, un trabajo de Hua Qing buscando la unión del plantel y que en la cancha se cuente con líderes como otra de las opciones para fortalecer al equipo. Y es que la idea es corregir este arranque, que es malo, sin duda, concluyó. Por otra parte, en Toluca, estos son los jugadores que no quieren a Lavolpe. El técnico argentino, Ricardo Lavolpe, no la está pasando bien con los Diablos Rojos del Toluca y podría convertirse en el tercer entrenador en perder su puesto en esta apertura 2019. Los mexiquenses no han ganado un solo partido este semestre y hay rumores de que los jugadores del equipo ya no quieren que el bigotón siga al frente del equipo. El sábado pasado, tras la derrota 2-0 contra Monterrey, Lavolpe aseguró que él confiaba en los jugadores y solamente tenían que seguir trabajando. Reconoció que no están jugando bien, pero descartó que haya intención por parte de los futbolistas. Sin embargo, fuertes cercanas al club desmienten la versión de la estratega y aseguran que hay división al interior del grupo. Según el columnista de cancha reforma, Zancadilla, hay alrededor de 4 jugadores que no quieren al argentino en el equipo. El semestre pasado, también hubo rumores de que los jugadores no querían a Cristante. De acuerdo con la misma fuente, algunos de los futbolistas que no quieren a Lavolpe como técnico son jugadores que tienen mucho tiempo en el equipo. Así mismo, algunos de los inconformes están molestos porque el técnico no los considera y los deja en la banca. En el torneo pasado, una situación similar se presentó con Hernán Cristante, de quien se dijo que los jugadores no estaban contentos, incluido el guardameta Alfredo Talavera. Tras la salida de Cristante, el equipo mejoró relativamente, pero este torneo nuevamente vino bajo el rendimiento y la historia podría repetirse con Lavolpe. Por otro lado, Alan Medina salió en ambulancia del entrenamiento del tri. Alan Medina, mediocampista del Toluca, salió en ambulancia de la concentración de la selección mexicana, después de recibir un golpe en la espinilla de la pierna izquierda, tras querer burlar a uno de los porteros convocados por el argentino Gerardo Tata Martino, en el inicio del microciclo de tres días. Durante el entrenamiento matutino, Medina recibió el golpe al tratar de burlarse al portero, y al querer levantarse, ya no pudo, por lo que fue trasladado en una ambulancia particular, que estaba en el JAR a un hospital de la Ciudad de México, y ser diagnosticado después del suceso, se terminó la práctica matutina, y Martino continuará con el entrenamiento por la tarde. Martino hizo una convocatoria de tres días para preparar al equipo que participará en la Liga de Naciones de la CONCACAP, en donde enfrentarán a Panamá y Bermuda. En esta lista aparecieron varios jugadores que nunca habían sido considerados para la selección mexicana, y entre las sorpresas estaba Alan Medina, que salió lesionado. En el caso del jugador del Toluca, el Tri confirmó que causa baja de la concentración y se le realizarán los estudios pertinentes. Por otra parte, estos serían los bombazos que Toluca no le cumplió a Ricardo Lavolpe. El cuadro de los Diablos Rojos del Toluca ha comenzado de mala forma en la apertura 2019, pues apenas han logrado un punto de los 12 posibles que se han estado disputando en lo que va del campeonato. Las alarmas se han encendido en la directiva roja, pero la realidad es que las señales apuntan a Ricardo Lavolpe como el principal responsable de este mal funcionamiento en el equipo del Estado de México. Sin embargo, la realidad es que estaba a la espera de refuerzos para esta temporada. Varios nombres se manejaron alrededor del equipo de Toluca, sin embargo, ninguno terminó por llegar y desembarcaron nombres como el de Alnival Chala, Rigonato Rodríguez y Gastón Sauro. Sobre todo, el lateral ecuatoriano Lavolpe refirió que, en cuanto a Chala, quizás había otros nombres. No pudieron traer el 1, el 2, el 3 y fue el cuarto. No cambia mucho, tampoco hay mucha diferencia entre un jugador o dos que nosotros nombramos y Chala es un gran jugador, mencionó la estratega. Uno de los bombazos que estaba buscando el Toluca era la posibilidad de agregar un lateral izquierdo ya aprobado en México. Se habló de Luis Hueso Reyes, quien pertenecía a la América y finalmente terminó por llegar al Atlético de San Luis, mientras que Jorge Torres Nilo fue otra de las posibilidades que tenían en mente los Diablos y se quedó con Tigres. Por su parte, para la ofensiva se mencionaron otros nombres, como el de Jefferson Montero, volante ecuatoriano que ya había estado en Monarcas Morelia, mostrando un gran rendimiento, pero que finalmente decidió fichar por el Birmingham City de Inglaterra. De igual forma, se mencionó el nombre del volante brasileño de 25 años, Caio Lucas Fernández, quien se encontraba jugando en el online de los Emiratos Árabes Unidos, pero que en este mercado fichó por el Benfica de Portugal. La directiva de los Diablos Rojos del Toluca también buscó al defensa de la selección mexicana, Diego Reyes. Sin embargo, no deseaba regresar al fútbol azteca, por lo que esta posibilidad se borró rápido para el equipo choricero. Mientras que el extremo francés de 23 años, Steven Ribery, hermano del famoso futbolista Frank Ribery, quien tuvo como último equipo al Sirianska FC de Suecia, fue ofrecido al equipo rojo, pero la directiva no quiso hacerse con el jugador, mismo que actualmente se encuentra sin equipo.